Vamos a preparar unas riquísimas almejas marineras que hemos puesto, como habéis visto, en agua con sal, para quitarles toda la sal. Las hemos escurrido y están listas para usar con estos ingredientes muy sencillos. Una cebolla picadita, tenemos tres dientes de ajo, dos cayenitas, dos cucharadas de harina de trigo, por ejemplo, o de maíz, si tenéis intolerancia al gluten. El pimentón, en este caso picante y dulce, podéis echar cualquiera de los dos, o los dos combinados, como nosotros. Medio vaso de vino blanco, medio vaso de agua, sal. En una sartén amplia echamos abundante aceite de oliva virgen extra, a poder ser. En primer lugar, vamos a pochar la cebolla. Cuando ya la cebolla está un poco pochada, echamos los dientes de ajo y las dos cayenas. Echamos las dos cucharillas de harina y remodemos bien que se cocine bien la harina para que no sepa harina cruda. Ahora es momento de echar una cucharadita de pimentón dulce, una de pimentón picante y removemos para que se cocine también, levemente, para que no se nos queme. Añadimos el vino blanco y el agua y removemos bien. Como veis, va cogiendo una textura realmente apetitosa. Cuando se haya evaporado el alcohol, vamos a echar nuestras almejitas. Vamos a repartir bien y vamos a tapar un poquito hasta que vuelvan a ponerse en ebullición. Y vais a ver cómo poco a poco van abriéndose todas las almejas. Estarán en unos 5 o 10 minutos. Dependerá del tamaño de la almeja y de la potencia del fuego. Pidiéndolas para que se hagan todas de manera una forma. Como veis, ya casi todas están abiertas. Le vamos a echar un puñadito de perejil picado. Removemos y le queda un minuto. Y mirad qué pintaza tienen nuestras almejas. Vamos a emplatar. En este plato tan espectacular de nuestra amiga Paul Cerámica. Y le echamos esta salsita exquisita que hemos hecho. Y mirad qué plato tan sencillo y tan exquisito con estas almejas de mariscos Rías Bajas. Voy a probar una. ¿Qué te parece? Súper bien. Mira. A ver qué tal. A ver, a ver. Madre mía. Mira qué pinta. Calidad máxima. Qué tamaño además. Qué rica, por Dios. Ya sabéis, si os ha gustado, dedito para arriba, suscribiros al canal, activad las notificaciones y nos vemos en la próxima receta.